Señor, se ha visto el programa, el segmento de fotos, donde es lo único que no tengo participación yo... ¿Quiere empezar por alguna en particular? No, voy por orden. ¿Qué quiero? ¿Tan aquí? ¿Damos vuelta? Los vagos son así, agarra la que está más cerca. Pero bueno, está bien, está bien. Usand y Saga. Usand y Saga. Sí. Expresidente Rosario Centrano. Bueno, malo, inocente, culpable. Mirá, a mí me lleva él en el año 2007-2008 y organizó el club desde lo económico. Hizo una gestión muy buena. Nosotros lo salvamos porque estábamos en descenso directo. Cuando digo nosotros, es el cuerpo técnico. El cuerpo técnico. Con los jugadores. Y no me renueva a mí. Yo creo que ahí se equivoca. No creo que sea mala gente, simplemente hay errores que vos te podés equivocar 20 veces y él quizás se equivoca ahí en no renovar. Que era un equipo que, si lo tocabas un poquito, era para pelear para arriba. Entonces, cambia el entrenador y llevan otro entrenador y al final, al cabo del año, llevan cuatro entrenadores. Y ahí empieza la debacle de Rosario Central. Deportiva. Sí, sí. Yo creo que le faltó un orientador deportivo. Esa es la verdad de San Isabel. No digo que sea ni culpable de la situación, sino simplemente con alguien que escuchara a alguien, que lo asesore bien. Porque él quería hacer un estadio, quería otra bandeja más, quería los dos hoteles. Cuando un día me dijo, hay que comprar arroyo seco, y yo le dije, la gente quiere un equipo dentro de la cancha. Después, si pierde dos partidos, no le importa arroyo seco, ni el hotel de la ciudad deportiva, ni la tercera bandeja. Sí, pero el socio quiere esto. Bueno, ahí ya arrancamos medio, viste, titilería floja. Y después, bueno, yo me fui. A ver. Este es el, bueno, van un poco de la mano una con otra, el descenso contra el boys. Yo creo, me siento orgulloso de haber ayudado siempre a los clubes. Y esta es una tarde donde nos ganó un equipo que jugó mejor que nosotros. Viste, cuando muchos me dicen, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Nosotros vamos por ocho partidos. Me viene a buscar otra vez Usandizaga. Y yo no fui por Usandizaga, yo fui por Rosario Central, porque jugué tres años y a mí me trataron muy bien. Muy querido. Sí. El día de hoy, que voy a Rosario, no tengo ningún problema. Y había que poner los testículos, Marcelo. Era muy difícil, eran ocho fechas donde estaba en descenso y había que tratar de llegar a una promoción. Y la máxima aspiración era llegar a la promoción. Y ya era algo doloroso. Sí, y llegamos bien. Era doloroso. Como yo venía a salvarme con gimnasia, la primera vez con Central, se pensaron, bueno, ya está. Y no es ya está. Entonces cuando me preguntan, ¿qué pasó ese día? Y yo, ¿sabés qué? Las noches que pensé, ¿y qué pasó? Y el fútbol es cuando un equipo te gana porque tiene mejores o más hombres en la cancha. Nosotros teníamos muchos pibes. Ese año lo dejan ir a Méndez y a Castillejos, que venía haciendo goles, y Méndez que era un poco el emblema. Y nada, yo tomé la decisión de ir a ayudar y no había puesto números infernales ni nada. Dije, quiero salvarlo y después armar el nuevo Central. Y nos ganó muy bien Old Boys en el segundo partido. Nos ganó sin atenuantes, yo creo que sin atenuantes. Digamos, un Old Boys que después te da la razón hasta con el correr de los torneos en primera división. Claro. De la manera holgada que se mantiene, ¿no? O sea, siempre a la expectativa, pero fíjate que ha cambiado obviamente nombres. Sí, pero hace tres años que... Y hoy está afianzado, digamos. A mí cuando nos toca Old Boys, todos dijeron, uh, qué lindo Old Boys. Porque en realidad no lo conocían en Rosario mucho el trayecto de Old Boys. Y yo sabía que este equipo venía ascendiendo de la B, que venían tres años juntos jugando, que venían con un mismo entrenador, que había una amistad bien manejada, cuerpos técnicos, jugadores. Y venían de ganar cinco partidos seguidos. O sea, el candidato era central y todo el peso era para central. Sí. Y no, no lo... bueno, lo perdimos bien, sin atenuantes.